Es que le hago red, es que le hago un red que flipas Le hago un red que flipas Esto está muy fuerte chicos, es que se me tira encima el Gengar y me da igual Hola chavales, que tal, como estáis? Espero que bien, soy Sponjo y os traigo una nueva partita de Pokémon Unite En esta ocasión vamos a estar viendo la mejor build de Mew2X Y me vais a decir, pero por qué metes a Mew2X si no ha salido en el parche, traernos las cositas del parche Os traigo a Mew2X porque ha habido un cambio brutal en lo que viene siendo el win ratio de Mew2X Que va un poquito en función de lo que ha pasado en el parche Al nerfear a Mew2Y, Mew2X se está empezando a piquear y está en primer puesto de win ratio Dicho esto, os traigo la mejor build de Mew2X, la que mejor win ratio tiene Y la tengo bastante afinada porque la primera build que traigo de Mew2X ahora mismo no me gusta nada Así que, olvidaros de la primera build de Mew2X que os traje Y os voy a explicar el por qué os tenéis que olvidar de esa build y tenéis que jugar esta Con las variantes que os voy a decir, vale chicos Entre estas dos habilidades se está jugando lo que mejor win ratio tiene es Onda Mental ¿Por qué, Spon? ¿Por qué Onda Mental es tan bueno y Premonición no lo es? Premonición es una habilidad súper buena, es un gancho y es una habilidad súper, súper buena ¿Pero cuál es la diferencia de Onda Mental y Premonición con respecto a Mew2Y? Como os he dicho muchas veces, Mew2Y es un personaje que se basa básicamente en dar autoataques Cuando tiramos Onda Mental perdemos ese tiempo de dar autoataques Por lo tanto, Premonición para repeler enemigos y dar autoataques creo que es una habilidad mucho mejor Sin embargo, Mew2 hasta que no tiene la mega cargada prácticamente no das muchos autoataques Además, para el que no lo sepa, la velocidad de ataque de Mew2X cuando evoluciona la mega está capada ¿Qué significa que está capada? Quiere decir que si tú le pones el pañuelo combo y la cinta fuerte No le estás sacando nada de velocidad de ataque al Pokémon porque tiene su propia animación en el autoataque Por lo tanto, no renta nada ponernos eso en ítems No vamos a dar tantos autoataques, entonces lo mejor es ponernos Onda Mental De manera que nos permita esquivar el CC enemigo, es muy importante Somos un equilibrado ¿Qué es lo que más le fastidia a los Pokémon que son equilibrados? Pues básicamente lo que viene siendo el CC Cuando tú te tiras con un Zacian, con un Shifu y te empiezan a meter CC Y no puedes conseguir hacer el daño, te destrozan ¿Qué pasa con Mew2X? Que tú te tiras encima del rival, tiras Onda Mental Le vas haciendo daño mientras tú vas avanzando y ralentizando al rival Te posicionas y después del Onda Mental te transformas en la Mega y destrozas al equipo rival De segunda habilidad nos vamos a poner Recuperación Esta habilidad se basa en ser Super Tanque Vais a ver en el game hago 140 de daño y 90 de tanqueo Eso es una barbaridad lo que Mew2X tanquea Con la Recuperación junto con el objeto de batalla ¿Vale? Junto con el objeto de batalla que vamos a llevar la poción La poción es... Sí, sí, la poción chicos O sea, es lo que mejor win ratio tiene con Mew2 Podéis poneros botón de escape perfectamente También os podéis poner velocidad de X Está ahí, ahí Pero lo que tiene por un pelín Lo que más win ratio tiene Junto con Recuperación es... Es la poción Es increíble Porque te tiras Recuperación Que ya sabéis que te ayuda a tanquear Y con la subida de stats de la mega Más la poción Es que tanqueamos muchísimo Somos un dolor de cabeza para los rivales Y ahora sí Que sí, vamos con la build Os voy a decir primero los dos ítems Que os tenéis que poner siempre Con Mew2X Y el tercer ítem Las cosas que os podréis poner Que podréis variar en la build El ítem core de Mew2X Actualmente es el seguro de habilidad Es el mejor ítem para él Le da porcentaje de daño Un 12% Cuando cargamos el ítem Nos da estadística En base que son Tanto PS Como daño de ataque Que es lo que necesita Mew2X Este es el ítem core Actualmente de subida Para cualquiera de sus builds Es el mejor ítem De segundo ítem Nos vamos a poner La cinta focus Porque nos va a dar Ese extra de defensas Nos va a dar la pasiva Que nos va a ayudar A curarnos junto Con Recuperación Y la poción Nos va a hacer que seamos Muy pero que muy tanques Además Cuando nos transformamos en mega Tenéis que saber Que aumenta tanto nuestra vida Vale Un 10% Como nuestras estadísticas defensivas Que escalarían también Con la cinta focus Entonces es muy bueno Porque si tenemos un 10% Más de vida Con Mew2X En la mega Y se nos activa justo en la mega La cinta focus La cinta focus Nos va a curar más Y de tercer ítem Nos vamos a poner Las pesas Vale No vamos a dar Muchos autoataques Pero cada autoataque Tiene que doler Como un martillazo Y el onda mental Y tanto onda mental Como el unite De Mew2X Escalan muy bien Por daño físico Entonces Si cargamos las 6 pesas Vamos a destrozar La partida Esto si vamos Línea Si vamos a jungla Vale Repito Si vamos a jungla Nos podríamos poner Perfectamente Eh El brazalete Se llama Si Si vamos jungla Chicos Nos cambiamos las pesas Podríamos ir pesas Perfectamente Si queréis también Vale Pero es más arriesgado Ya que no vamos a Ya que no vamos a Ya que no vamos a A stackear tanto Va a ser más difícil Si vamos a jungla Cambiaríamos las pesas Por el brazalete Con nena Vale Para poder meter Esa corta curas A los rivales Y para tener Esos 24 de daño De ataque base Que nos van a ayudar Mucho mucho A hacernos La jungla Y en las medallitas Chicos Este sería el set Que deberíamos de ponernos Con Mew2X Un poquito en la línea De lo que os he comentado Con la build Es una especie de equilibrado Que pega una barbaridad Que tiene maneras para esquivar el CC Y encima se vuelve muy tanque Gracias a la mega La poción Recuperación Etcétera Que Mew2X Ahora sea el Pokémon Con mejor win ratio Con esta build De onda mental Y por supuesto Ya sabéis que se agradece Mucho que os suscribáis Para ser unos insanos Y unas heroicas Os dejo con la partida Hola gentecilla Bienvenidos a un nuevo vídeo De Pokémon Unite En esta ocasión Vamos a estar jugando Con Mew2X Que es el número 1 En win ratio Actualmente Y os voy a mostrar El por qué Y con qué build Prácticamente La build que mejor win ratio tiene A pesar de que la poción Parezca un poco troll Es la realidad Es la build Que mejor win ratio tiene Actualmente Así que vamos a jugar Con esto Vale Está ahí Ni el de Ghost defendiendo Espero que pueda conseguirlo Porque es muy importante Que aguante Para que yo pueda Conseguir estos stacks Ahora mismo No importa Que ese Ushifu Meta stacks Si yo también meto Mientras yo consiga Stackear también No hay nada malo En ello Vale Vamos para allá Están jodidos Me ha cancelado La habilidad Cabrón Vale Está muerto Perfecto Stackeamos Cinco stacks Ahora ha tirado muy bien Esto me lo ha tirado muy bien Vale Nos salvamos De milagro Vale Funcionamos Vale Lo tenemos Lo tenemos Que roto está El onda mental Chicos No era yo muy Muy fan Del onda mental Sobre todo Con el Sobre todo con Mewtwo Y no me gusta nada Pero he de reconocer Que a Mewtwo X Que no le escala La velocidad de ataque Por la animación En la mega Le viene espectacular Para evitar Todo ese GC Me parece Una habilidad Bastante A tener en cuenta Vale Vamos a seguir Farmeando Vale Nos hemos comido Esa rotación A medio Nos la hemos comido Va gordísimo El Blaziken Va muy gordo El Blaziken Vale Vamos a farmear Abajo Blaziken otro Que ha mejorado Bastante No está No está a la altura De Mewtwo X Ni de Ni de Zacian Pero oye Está ahí Está ahí Es una opción A tener en cuenta Vale Nos molaría Tener el nivel 9 La verdad Hacemos lo mismo Amigo Los dos Los dos Tenemos una habilidad Que no podemos fallar Jeje Es que Es que le hago Red Es que le hago Un red Que flipas Le hago un red Que flipas Esto está Muy fuerte Chicos Es que Se me tira Encima El Gengar Y me da igual Y me la pela Porque me tiro Me tiro la Me tiro la barrera Y la poción Y la poción Y ya está Y ya está Sabéis Y me lo llevo Y aún me lo cargo Chicos Y aún me lo cargo Buah Espectacular 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 Este asedio Madre mía Madre mía Esto es un Esto es un subrender Pero como la copa Vamos a ayudar Vamos a ayudar Yo anotar Yo anotar arriba ¿Verdad? Vale Arriba Abajo Doble kill Vale Rompemos arriba Tengo la mega Casi nada 20 segunditos Podría ir a farmear Debería de ir a farmear Vamos a farmear Estamos moneando aquí Para quedarnos quietos Farmeamos Chicos Esta build es brutal Os lo digo en serio O sea El daño que El daño que hacemos Con onda mental Y lo que aguanta Mewtwo No tiene sentido O sea Aguanta demasiado Y es que simplemente Tengo que tirar esta habilidad Y ya está Y le mato ¿Sabes? Y me ignoro todo el PC Bastante Bastante gracioso La verdad Pero la poción Y es que soy inmortal Es que no Es que tanqueo muchísimo Que moe Que moe Voy a morir Pero bueno, mi equipo se lleva el objetivo Que es lo importante Pero amigo, tira a Unite o algo Para correr No sé muy bien que ha hecho el Blazing, la verdad No sé por qué simplemente se han ido a hacer el objetivo Bueno, van a anotar 100 puntos Pero no es worth, eh No es worth ¿Cuánto van a anotar ellos? Ah, no tienen puntos No pasa nada porque no tienen puntos Y les estamos dando una paliza, pero... No pasa nada porque no tienen puntos Están los 4 abajo El Gengar arriba Ahí los destrozan El Gengar en la jungla Esto está listo para sentencia, chicos Aquí tenéis el Mewtwo Cuadra, aquí el del... Vamos a dejarle la Pentakill Echarle la Pentakill, ¿no? Pues aquí tenéis al Mewtwo, chicos Como podéis ver Está loquísimo Está loquísimo No es tan abusivo como el Mewtwo Y, es cierto Pero Mewtwo X no dejó de estar mal No dejó de estar bien Simplemente... No dejó de estar bien Simplemente la salida de... O sea, le cayó nerfeo Y sacaron a Mewtwo Y que estaba totalmente roto Entonces, entre Mewtwo Y y Mewtwo X Hasta el nerfeo del Mewtwo Y Era Mewtwo Y mil veces mejor Pero actualmente El Mewtwo X está por encima del Mewtwo Y Tras los nerfeos Eso sobre todo por el crítico Creo que es lo que más se nota Mewtwo Y Que le han quitado Y vamos a ver qué tal la partida, chicos Vamos a ver qué tal Nos quedamos en BP, 18 kills, 10 asistencias 240 de anotación 140 de daño Mirad el Blaziken también Que está bastante, bastante bien Pues nada, chavales Esta sería la mejor build de Mewtwo X Espero que os haya gustado el videito Si ha sido así Ya sé que podéis apoyar con un fuerte like Quiero leerlos en comentarios Si vosotros estáis jugando Mewtwo X Si no, si lo estáis jugando de esta manera O de otra O si simplemente habéis probado esta build Y os ha gustado mucho Dicho esto Mira, no me había dado cuenta Que he tanqueado 90k de daño O sea, es que este bicho Se vuelve súper tanky, eh Se vuelve súper tanky Con la... Solo con la maldita poción Y la recuperación Y la focus Increíble Dicho esto, chicos Ya sabéis que os podéis suscribir Para ser unos insanos Y unas eróticas Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao, chao Chao, chao